Sabiendo quién eras yo, de mí tú te enamoraste Yo no cometí el error, tú sola te equivocaste Sabiendo quién eras yo, aceptaste ser mi amante Y ahora andas asustada, con la sombra de tu cuerpo Que estás bien arrepentida, echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte, te escogiste mal momento Música Hoy te alejas ya de mí, porque estoy comprometido Música La que se queda la quiero, y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo, mi amor les brinda un suspiro Música 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 Música